El tren, ¿no? They went to the museum. They went to the museum. But... Pero... The museum. Y yo, aprendetelo Museum. Museum. Museum, but... The museum, was close. No, 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 no. No, 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 no... ¿Ves un normal? Lo tengo yo bien guillo. Hizo la mierda. Espera un momento. Y no puede ser otra vez Bat de museum, was close. Es una de las tradiciones de Romero. Es una tradición de Romero. ¿No? No. No, 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 no... Bill wasn't hungry. Bill no tenía hambre. Bill no tenía hambre. Bill no tenía hambre. Y dice no gracias. So, por eso él no comió. Yo he puesto... He didn't eat. Vale, también podía hacer. Y yo esa vez de él comía no entendí. Es que se contradice a Bill y este. ¿Por qué dice que no tiene hambre? Ah, yo tengo hambre. Bill no tiene hambre. Ya, ya veo. Ann was late. Ann llegó tarde. Su, she. No, no. No, Ann was late. Ann was late. Sí. Because... Because... Porque ella... Digo, she... Got... Está... Está... ¿Qué significa está? Se quedó... Bloqueada. En la carretera. En un ataque. Ese dibujo no lo sabe apreciar. Por eso no lo ponía. ¡Ah! 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 El asco extrafilla. La última. Su sed. Su dijo. Goodbye. Goodbye. Go into the car. Se metió en el coche. Y se fue allí, ¿no? And drove away. Condujo lejos. puede a los... Lo que sea ¡guay! 부ra, fuera... Gracias LISA!